Lanús juega por Copa Libertadores, van a ser titulares los dos y concentran juntos, ¿no? Andrada, ¿todo bien? Todo bien, sí, sí, la verdad que es un privilegio concentrar con el negrito, lo conocemos de inferiores, ya fuimos compañeros en quinta donde salimos campeón, así que espero que mañana sea un buen partido y podamos conseguir los tres puntos. Bueno, ¿y vos cómo lo imaginas, Fernando, del partido? Va a ser difícil, creo que ellos van a meter todo atrás, allá nosotros hicimos un buen partido donde después lo perdimos, pero creo que mañana tenemos que ganar como sea. Bueno, 10 y media, 11 de la noche hoy, ¿vos decís que Andrada va a estar durmiendo o no va a poder dormir de la ansiedad? Nah, está tranquilo, sabe él que es un buen arquero, creo que es un partido malo más, sabemos que es un partido decisivo para nosotros, pero tenemos que estar tranquilos. Bueno, ¿y vos? ¿Vas a dormir, va a rir todavía anoche o no? Sí, en enero ya tiene un par de partidos, así que está con mucha tranquilidad, así que es el que me puede aconsejar un poco, así que sí, con mucha tranquilidad. Bueno, de inferiores están hace un montón en el club y ahora jugar un partido tan decisivo en libertadores, ¿no? Sí, sí, la verdad que por ahí nos ponemos a pensar y por ahí en la pieza nos ponemos a hablar y sí, pero es algo hermoso que te puede pasar con un compañero que estuviste en inferiores, así que poder hacerlo de la mejor manera sería lo mejor. Bueno, imaginate, te saca a Andrada, te la da a vos y gol, porque es de contra rápido, ¿eh? Sí, sería lindo, ojalá, ojalá que pase eso, vamos a ver, tenemos que ganar como sea, como dije antes. Bueno, gracias chicos, ahí estamos.